Lamentablemente, tengo que decirlo, estuvo ahí involucrado un servidor policial en servicio activo, el mismo que fue aprendido y fue puesto a órdenes de autoridad competente. Aparte de esto, la Policía Nacional empezó a hacer los trámites administrativos disciplinarios. Hay que considerar que el servidor policial violentó un artículo 282, estaría inmerso en un delito. Entonces, el tratamiento es lo mismo que lo que le pasa al ciudadano, más, obviamente, la situación administrativa disciplinaria que está en curso. Porque nosotros no vamos a tapar absolutamente nada ni a nadie. Considerando que, yo veo, estos serían hechos aislados, pero que tienen que sentarse precedentes, es decir, una sanción disciplinaria que no se puede, en este caso, como comandante de la zona, no podemos soportar este tipo de actitudes y comportamientos de malos servidores policiales. En este caso, este, en este, el comportamiento de este funcionario. ¿Qué rango tenía? Claro, es sargento, decimos, hasta el momento. Entonces, esto empaña el trabajo profesional que viene haciendo cada uno de los policías que nosotros estamos convencidos cumpliendo nuestra misión institucional. Créanme que esto, este tipo de indisciplinas, nosotros no vamos a permitir que se repitan y tienen que ser investigados. Nosotros estaríamos ya, como institución, poniendo una denuncia. Esto es, o sea, esto es realmente grave lo que el funcionario policial realizó. Como institución se puede, se va a realizar las actividades o acciones ante la fiscalía para poner una denuncia. Esto es, o sea, esto es realmente grave lo que el funcionario de la fiscalía de la fiscalía de la fiscalía.